Nunca pensé que esto me fuera a pasar. ¿En qué te refieres? Estar así, con otro hombre que no sea mi esposo. ¿Y esa mariposa qué es? Esa mariposa me la hice hace muchos años. Fue por mi papá. Cuando yo estaba chiquita, mi papá decía que yo parecía una mariposa y que quería que siempre fuera así, libre volando por todas partes. ¿Y te llevabas bien con tu papá? Sí, bastante. Pero bueno, esa es una historia muy triste. ¿Qué quiero que me cuentes? A mi papá lo secuestró la guerrilla. Y a pesar de que nosotros pagamos el rescate... Bueno, ya te podrás imaginar el resto de la historia. Desde ese día yo quedé sola con mi mamá y con Lucía. Lo siento mucho. Bueno, pero ya, hablemos de esas cosas. Mejor pensemos qué es lo que vamos a hacer con Sandoval. Cuéntame la cosa, ¿tú tienes alguna idea o pensaste en algo? Pues... No podemos seguir huyendo así por siempre. Se me ha ocurrido una idea, pero... Pero no sé si tú me quieras seguir. Cuéntame. Comenzamos el traslado de prisionero. ¿Aló? ¿Sí, con él habla? ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? ¿Pero es que en ese lugar no saben cuidar un niño o qué? ¿Pero cómo quiere que me ponga si se le acaba de desperder un niño que tiene nueve años, señora? Vea, señora. Donde algo le pasa, Simula va a ser a usted responsable, ¿me entendió? ¿Qué pasa? 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 Mi mayor Rendón, necesito pedirle un favor muy urgente. Seguro que pasan por acá. Segurísimo. Llámese al hombre para que nos confirme cuánto se demoran. Cóndor, aquí Águila. ¿Se mantiene la misma ruta? ¿Qué tiempo de llegada? Cinco minutos. Perfecto. Bueno, ¿listo? Maneja tú que yo estoy cansada. ¿Me puedes decir finalmente de dónde vamos? Ya te dije, vamos a solucionar el problema con Sandoval. ¿Y estás completamente segura que es una buena idea? Segurísima. ¿Llevas tus armas? Se puede saber qué es lo que piensas hacer. Sí. Solamente por precaución. ¿Llevas tus armas o tráigalas a la desma? Llevo mis armas. Bueno, muy bien. Vamos. Es un atentado. Es un atentado. Es un atentado. ¡Vámonos! 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 Confirmado. Es más historia. Entonces solo nos queda solucionar el problema de Alicia y seguir para adelante. Me parece muy bien. Solucionémoslo una vez por todas. Para eso estoy yo acá. ¡Apúrense, cabrones! ¡No tenemos toda la noche! ¡Con fuerza, cabrón, con fuerza! ¡Vámonos! ¿Qué te pasa, pendejo? Perdón, padrón. ¿No sabes jalar bien un carrito? Perdón, padrón. ¿Qué? No me resongues. No me resongues, cabrón. ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¿Ya? ¡Rápido! ¡Llévatelo! A este güey no me le pagas hoy. Y no lo quiero volver a ver por aquí, ¿eh? ¡Vámonos! Pero miren a quién tenemos aquí. ¿Y qué, Alicia? ¿Vienes aquí a acabar con nosotros? ¿Cómo hiciste con los demás? Esos, cóbremelos a mí si quiere. ¿Este quién es? Quédese aquí, que lo saquen. Los guardaespaldas esperan afuera. Usted sabe muy bien quién es él, Antonio. No, yo no sé quién es él. Yo sé quién dice él que es. Por eso que espera afuera. No, no se va. A Maury Martínez ahora es mi socio, así que se queda porque yo vengo a hablar de negocios. ¿Negocios? Alicia, ¿negocios? ¿Tú vienes a hablar de negocios con nosotros? Tú estás muerta. Sí, sí, yo lo sé. Y precisamente por eso estoy acá. Porque a ustedes no les conviene que yo esté muerta.